Buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela. Último minuto, información con Indira López en el Palacio de Miraflores. Adelante, Indira. Adelante, Indira. Gracias, Barry, por este nuevo contacto informativo. Al culminar la reunión de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19, las declaraciones las ofrece la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Escuchemos. Bueno, muy buenas tardes para toda Venezuela. Estamos desde esta mañana reunidos en videoconferencia con los gobernadores, las gobernadoras, los protectores, bueno, hablando con ellos sobre las medidas que debemos reforzar en el ámbito de la prevención y el control del COVID-19. Si me permiten, voy a retirarme la mascarilla para dar el parte del día de hoy. Aún la reunión continúa por videoconferencia. ...cuatro horas, se han registrado 37 nuevos casos en Venezuela, llevándonos a una suma de 541 casos en Venezuela. De estos 37 nuevos casos, 34 son importados, 19 de Perú. ...comunitarios. Los detalles de cada uno de estos casos, 37 nuevos casos, 33 importados, 19 de Perú vía aérea, 14 de Colombia vía terrestre, 7 entraron por el cordón sanitario del estado Apure, y 7 entraron por el cordón sanitario del estado Táchira. Y hay cuatro de transmisión comunitaria referido a personal que está prestando apoyo de salud en estos planes de atención social integral. Entre ellos hay, además, cinco menores de edad. 33 ya están ubicados en cordones sanitarios establecidos para la atención médica de estos con nacionales. Ya todos están absolutamente aislados en centros de salud, sentinela, donde se les empezó a aplicar ya el tratamiento debido que, bajo un esquema, fue previamente aprobado por la Comisión Presidencial y por el Presidente de la República, bueno, se está aplicando, como ustedes bien saben, en Venezuela, un esquema de tratamiento combinado con distintos medicamentos que tanto la Organización Mundial de la Salud como Experiencias en otros países han señalado y demostrado que tienen un buen efecto para el tratamiento de los casos. Queremos empezar a referirnos en algunos de estos casos. Cuatro casos comunitarios. El primero es un hombre de 32 años de edad del estado Apure. El segundo es médico, tuvo un contacto con casos positivos en la jornada de despistaje personalizado, bueno, dio positivo a la prueba molecular y ya está ingresado en un hospital sentinela. El segundo de ellos es una mujer de 46 años de edad, natural de Cuba, es de la Misión Médica Cubana y tuvo un contacto con un caso positivo en el estado Apure. Por lo tanto, es un caso de transmisión comunitaria. Está sintomática y ya está ingresada en un CDI. El tercero de los casos es un hombre de 31 años de edad, también natural de Cuba, de la Misión Médica Cubana, que está en la atención, en esta jornada de despistaje, que nos ha permitido ir un paso adelante en la búsqueda de los casos positivos para tomarlos en un estadio temprano y tener mayor eficacia y eficiencia en el momento del tratamiento, del control y del aislamiento del caso. Igualmente, el cuarto caso es un hombre de 29 años de edad que estaba prestando servicio dentro de la Misión Médica Cubana en el estado Apure. Estos son los cuatro casos de transmisión comunitaria. Hemos pedido reforzar todos los mecanismos de protección del personal de salud. Tomar el más mínimo detalle en cuenta para evitar cualquier forma de contagio del COVID-19. Luego tenemos 19 casos del vuelo procedente de Perú, que llegó a Venezuela el 8 de mayo. Allí se encuentran 8 mujeres, 11 hombres, de ellos 3 menores de edad. Son procedentes de Lima. Ustedes saben, y ayer lo veíamos en las noticias, que el caso de Lima y el caso de Perú es un caso particularmente preocupante en Sudamérica. Porque hay un desbordamiento. Ayer tuvieron un récord lamentable de número de fallecidos. Bueno, a todos los pueblos que están afectados por esta pandemia global, nuestro abrazo solidario y de esperanza para que todos juntos, unidos, en la vía de la solidaridad, marchemos y salgamos adelante. Aquí, les repito, son 19 con nacionales que fueron contagiados, vinieron contagiados, y ya están ingresados en cordones sanitarios que han sido provistos especialmente para la atención, donde el espaciamiento físico debe ser también riguroso, donde ya se les dieron todos los kits de tratamiento para que sean atendidos. Pero, actualmente, todos estos casos son asintomáticos. Yo siempre he hecho referencia que el tema de los casos asintomáticos es que son más propensos a ser contagiantes, puesto que, bueno, no tienen ninguna evidencia física de malestar o algún síntoma propio de la enfermedad, pero son vectores de contagio igual. Así que, bueno, ya tenemos estos 19 casos de Perú. Y tenemos 14 casos procedentes de Colombia. Habíamos referido, 7 entraron por el PASI de Táchira y 7 entraron por el PASI del Estado Apure. Estaban cumpliendo su cuarentena y luego fueron trasladados dentro de los protocolos que tenemos de control sanitario y epidemiológico, fueron trasladados a otros estados a cumplir ese cordón sanitario que permite, en el caso de los vectores importados, el objetivo fundamental de cortar con la cadena de contagio mientras se mantenga esta cuarentena preventiva obligatoria para quienes están regresando a nuestra patria. Queremos además informar que de esos 541 casos, hay 241 personas que ya se han recuperado, lo cual equivale al 44.5%. Actualmente, 290 casos están activos y de esos 290 casos activos, hay 121 en hospitales, 151 en centro de diagnóstico integral y 18 están en clínicas privadas. Mantenemos la lamentable cifra de 10 personas fallecidas a causa del COVID en Venezuela. Sobre el país de origen y por eso el llamado a la reflexión del presidente Nicolás Maduro a nuestra población a extremar las medidas porque, lamentándolo mucho, en nuestro continente está el país epicentro de la pandemia en el mundo, pero también en Sudamérica Brasil va repuntando, va subiendo de posición. Ya el día de hoy Brasil se ubica en el puesto número 5 a nivel mundial y Perú está ubicado en el puesto número 12. Son amenazas reales que tiene Venezuela, al igual que Colombia, porque sabemos la situación de desbordamiento de curvas exponenciales en países que o bien son vecinos de Venezuela, limítrofes, o bien, bueno, están en nuestro continente. Eso nos obliga a ser muy estrictos. Allí estamos viendo el mapa interactivo. Se ve claramente Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Chile. Bueno, allí para muestra un botón. Lo estamos viendo en el mapa. Venezuela está con una curva aplanada, pero rodeada completamente de curvas exponenciales. De los 541 casos que registra Venezuela el día de hoy, 213 son de contacto comunitario y allí hemos sido muy vigilantes de que se respeten todos los protocolos para el control del COVID-19. Hemos ido tras las cadenas de contagio de todas estas personas. A través del despistaje masivo y personalizado, hemos llegado a todas sus cadenas de contacto, directos e indirectos, pero también hemos ido mucho más allá. En este momento nos encontramos en la tercera fase de este mecanismo de despistaje que ha dado un gran resultado en Venezuela. De estos 541 casos, además de los 213 casos comunitarios, tenemos 95 de contacto internacional y casos importados, 233 casos importados. Allí lo ven, Colombia repunta con 97 personas contagiadas. Perú ya se ubica en el segundo lugar como vector importado de contagio en Venezuela de quienes han regresado a nuestra patria con 44 casos, España con 29 casos, Brasil con 24 casos, República Dominicana 10 casos, Ecuador 10 casos, Chile 5 casos, Estados Unidos 4 casos, México 4 casos, y con un caso está Francia, Italia, Panamá, Reino Unido, Suiza y Uruguay. Tiene un comportamiento muy similar al mapa que vemos en el mundo y por eso son vectores de contagio y por eso debemos estar muy pendientes, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, debemos estar muy pendientes de la situación de esta pandemia a nivel internacional y a nivel mundial. Bueno, queríamos además informar que al día de hoy ya Venezuela ha realizado 575.374 pruebas, lo que nos da una cifra de 19.179 pruebas por millón habitante, teniendo uno de los mecanismos de prueba más precisa y de mayor amplitud en Sudamérica, en América Latina y el Caribe. Queremos además informar que desde que inició este plan de los puestos de atención fronteriza, ya han regresado a Venezuela 41.099 con nacionales y de esos tenemos 155 casos positivos ya debidamente atendidos, ingresados en hospitales centinelas y además con su kit de tratamiento gratuito en Venezuela. Esa es la razón fundamental por la cual están regresando nuestros con nacionales, porque saben que acá van a ser atendidos con personal de salud especializado, con tratamiento gratuito, con atención médica gratuita. En estos países donde están regresando, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Brasil, en Chile, lo más que tienen muchas veces para resguardarse es el piso frío, sin más nadie a quien le brinde una mano solidaria, sin poder acceder al sistema de salud y siendo además objeto terrible de persecución por xenofobia. Así que, bueno, ya han regresado 41.099 con nacionales a nuestra patria. En el mundo vemos el crecimiento, cómo se ha venido dando. Al día de hoy el mundo ya tiene 4.771.676 casos de contagio del COVID-19 y la lamentable cifra de 314.683 personas fallecidas. Se mantiene como epicentro de la pandemia Estados Unidos y Norteamérica. Rusia ya llegó a un segundo lugar con 281.752 personas contagiadas. En tercer lugar está España. Ya Reino Unido llegó al cuarto lugar. Brasil ya se aproxima al quinto lugar y es lamentable, pero sabemos que en muy pocos días estará ocupando los primeros lugares porque tiene una tasa de morbilidad y de mortalidad de las más altas del mundo para el día de hoy. Queremos además informar que el día de mañana la Organización Mundial de la Salud estará realizando la Asamblea Mundial de la Salud y el Ministro del Poder Popular para la Salud, el doctor Carlos Alvarado, estará participando en representación de Venezuela. Bueno, les decía al inicio, en este momento nos encontramos, por favor, si pueden poner imágenes, en una videoconferencia desde el Palacio de Miraflores, con todos los gobernadores del Bloque de la Patria, con los protectores, afinando, revisando esta tercera fase de pruebas rápidas que estamos aplicando. Ayer lo decía el doctor Jorge Rodríguez, donde también estamos aplicando un tipo de prueba que permite diferenciar los anticuerpos, que dan señales sobre el estadio de la enfermedad. Vamos a tener mayor información de la población venezolana. Por eso les pedimos que no dejen de responder la encuesta sobre salud y cuarentena que está en el sistema patria. Pero nos han dado una sorpresa. El presidente Nicolás Maduro hizo un contacto por FaceTime con esta videoconferencia con los gobernadores y gobernadoras, justamente donde estábamos tratando sobre la consolidación de los protocolos sanitarios y los protocolos epidemiológicos en los controles fronterizos que estamos llevando a cabo, el reforzamiento que estamos haciendo en Santa Elena de Guayrén y también, bueno, todo lo que es el eje del Estado Táchira, Zulia, vemos también el Estado Apure. Hicimos un recorrido y una revisión de cada uno de estos controles y medidas extraordinarias que estamos llevando adelante para que estos vectores importados del COVID-19 no se conviertan ni en focos ni en cadenas de contagio. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguiremos aquí en esta videoconferencia con todos los estados del país. Actualizado el parte de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19, 37 nuevos casos se registran en las últimas horas en nuestro país. La mayoría de ellos contagios de carácter importado. Todo esto también, entonces, llega a Venezuela a 541 casos registrados, todos debidamente atendidos por el Protocolo Nacional de Atención al COVID-19, ordenado por el Presidente de la República. Continúa también el despistaje masivo, personalizado. 550 mil pruebas se han hecho hasta el día de hoy. Se suma un millón de pruebas que ha ordenado también el Ejecutivo. Y se también decía la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, lo que es el fortalecimiento del Protocolo de Atención en los Pasos Fronterizos, así como también por el Plan Vuelta a la Patria para garantizar una curva aplanada de contagios en Venezuela. Más de 40 mil hermanos y hermanas han regresado de todas estas regiones de Latinoamérica de donde han sufrido xenofobia y también han sido abandonados por los gobiernos de corte neoliberal. Con esta información, nosotros vamos a devolver el pase al estudio. Adelante.